El alcalde de Toronto, Rob Ford, acusado por el exnovio de su hermana de pagar para darle una paliza mientras estaba en prisión. Según la demanda de Scott McIntyre, Ford contrató a dos personas para que le agrediesen en 2012 con el fin de que no revelase las relaciones del polémico alcalde con el mundo de las drogas.